de poder hacer lo que yo quiero, de poder dedicarme a dar clases y a escribir, a escribir sobre los temas que yo prefiero que he elegido a lo largo de los años. De las posibilidades, por lo menos, de luchar por conseguir cosas, como por ejemplo, poco a poco, paso a paso, los logros democráticos que se van obteniendo. Y vivir en la Colón de la Condesa tan solo, pues siento que existe una comunidad bastante participativa que puede incluso lograr ciertas cosas y que eso también habla de todavía que en una ciudad de las dimensiones de esta es posible tener la posibilidad de hacer algo. Bueno, de Luis Barragán, Luis Barragán, el gran arquitecto mexicano, arquitecto del siglo XX, El Dios Nunca Muere, que jamás me atrevería a cantarla. Soy Andrés de Luna, orgullosamente mexicano.